Buñequita linda, de los algodones, yo te voy a dar a mami, esto se compone. Muchachita de mi amor, trae a la piscina para el llor, con tus besos y tu calor, cura la vida de mi alma de amor. Muchachita de mi amor, standby, de los algodones, yo te voy a dar a mami, esto se compone. Y ya te voy a dar a mami, esto se compone. Eh, 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 eh. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!